En la Junta Auxiliar de la Resurrección fue localizado el cadáver desmembrado y embolsado de un hombre junto a un mensaje de amenaza. Aparentemente, el cuerpo corresponde a uno de los hombres que fueron levantados a media semana en la misma Junta Auxiliar. El hallazgo ocurrió durante la mañana de este sábado 20 de mayo en la calle Adolfo López Mateos, en inmediaciones de la capilla de San Miguel Arcángel. Alrededor de las 6.20 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaban un recorrido de vigilancia cuando ubicaron unos bultos junto a la vialidad. Al acercarse, se dieron cuenta que se trataba de un cadáver desmembrado al interior de bolsas de plástico color negro y observaron una cabeza. Además, tenía un mensaje de amenaza en una cartulina fluorescente. Parte del mensaje decía, esto le va a pasar a todos los que se metan con gente inocente. De acuerdo con lo reportado por vecinos, alrededor de las 5.30 horas observaron que sujetos en una camioneta plateada bajaron el cuerpo y lo dejaron en dicha ubicación. El lugar quedó a resguardo de los elementos de la Policía Estatal. Posteriormente acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla para comenzar con las diligencias del levantamiento de cadáver.